Y finalmente hablaste con ella y le explicaste. Hablé con ella, empezamos a tener una relación, una conexión. Y ya ves que cuando llegas a un hogar que no es el tuyo, y sobre todo a una familia estructurada como la tenía él, que tenía a su esposa, a sus tres hijos y todo, pues es difícil que seas como bienvenido, ¿no? Porque llegas a cambiar toda la rutina que puede llegar a tener la casa. La dinámica familiar. Exactamente, la dinámica familiar. Entonces, tú llegaste y tus hermanos, ¿cómo te recibieron? Pues sí, dijeron, no, pues, ¿qué onda, no? A mí ellos me decían que les hablaban de mi existencia, ¿no? Que decían, sí, pues, ahí sí sabíamos que existía, estaban, por lo que ellos me cuentan, estaban emocionados de conocerme. Pues yo no sabía, ¿no? De ellos, yo nada. De hecho, pues hasta la fecha no tengo como una gran relación con ellos, ¿no? O sea... Pero, ¿cuánto tiempo viviste con tus medios hermanos? Como mes y medio. Esto fue como en el inter de las vacaciones de verano, más o menos. Oye, ¿y qué edad tenían tus hermanitos? Pues no sé bien sus edades, pero creo que le llevo, la que sigue, que es una mujer, creo que le llevo como cinco años, me parece. ¿Están del tamañito? No, ellos están un poquito más grandecitos. ¿Un poquito más altitos? Sí. Oye, ¿y la esposa de tu papá? Bien, mira, yo creo que al final del día se sintió invadida ahí por mi presencia, claro. Entonces, pues la relación tuvo varios intentos de ser cordial, pero al final del día, pues yo creo que ella protegía su... Lo suyo. Su coto, claro. Protegía lo suyo y la relación no se dio hasta después, ¿no? Con ella. ¿Años después? Sí, como ya como más grande, como muchas cosas. Yo en ese inter, la verdad, vivía algunas cosas ahí feas, para mi manera de ver, que me alejaron mucho. ¿Te separaban? ¿Me separaban? No, como que me discriminaran, así. No, digo, me limitaban en cosas, ¿no? Que a lo mejor, fíjate, yo estaba en etapa de crecimiento, por eso no crecí, mi hermano. Claro, la esposa de tu papá es la culpable, claro. Claro, yo quería comer, yo quería comer, y ella, oye, ¿qué pasó? No te acabes la comida, ¿no? O sea, como que estaba como racionada la cosa, o no sé, y tuve algunas cosas ahí, como que no estaba acostumbrado. Independientemente de todo, pues yo era hijo único, siempre fui creado como hijo único, y de una u otra forma, pues tienes esa dinámica en comida. Oye, ¿y cómo son los hijos únicos? Pues son egoístas, están acostumbrados a que la... A que levantan la mano y la mamá enfriega. ¿Qué pasó? No la mamá, todos, ¿no? ¿Quién viva ahí? Sí, pues es muy común, ¿no? Que los hijos únicos están acostumbrados a una atención muy excesiva. Y entonces te sentiste tú mal. No me sentía mal. ¿Te sentías que no crecías? No, 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 que no crecía, que no pertenecía ahí. Oye, ¿y tu papá ya falleció? Ya falleció. ¿De qué? Pues le dio un infarto, le dio un infarto, murió joven, de 61 años. Muy joven, la verdad. Yo siento que es joven. Muy joven, yo creo que muy joven, la verdad. Sí. Y este... Tiene realmente no tanto de que falleció. No, mi mamá. Todavía sigue caminando por ahí. ¿Y la relación cómo está? Bien, bien, yo la adoro. Es mi madre, la amo profundamente. ¿Y eres su único hijo? Y soy su único hijo. ¿Y le has dado tres alegrías? Le he dado tres alegrías, tres nietecillas. O sea, tres alegrías y muchos sin sabores. Yo creo que eso al rato lo platicaremos. Yo creo que eso al rato lo platicaremos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.